¡Qué bueno que están con nosotros! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes Que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma Más que complacidos de compartir la actualidad ¿Qué tal? Muy bien, bueno yo simpatizo con una serie de credos A después o un poquito después Entonces yo quiero comenzar primero celebrando ya Don Freddy está aquí Y lo vemos con la misma vitalidad Te ves renovado Sí, sí, nuevecito Más delgadito Sí, sí Con más ímpetu Y seguro que él será más prudente con las grasas, con el aceite, con todo Porque el hombre es buen comer Sí Le encanta, le encanta Bueno y lo otro, te digo un poquito después Vengo después, vengo después de la fiesta que se hizo aquí el fin de semana pasado Fue extraordinario Tremenda La disfrutamos La bailé muchísimo Y todavía tenemos las manos abiertas Así que como Dani está viendo el programa Lo de mañana lo bueno Sí, sí Todo bien, todo bien Bueno pues nada Fíjate Entrando en acción Yo asistí a una actividad que me invitó Alessandra Peña Alessandra Peña es miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo Una actividad que hizo Santo Domingo Oeste Yo soy de Santo Domingo Oeste Ella invitó a todos los periodistas que son de la zona oriental Muy bien Y ahí el invitado de honor fue el ex vicepresidente de la república Rafael Alburquerque Y allí él dijo que el gobierno vive una experiencia Es una especie de fantasía Porque al país lo está llevando el carajo Y para ellos todo está de maravilla Y ahí explica una serie de indicadores económicos Que expresan el porqué Él entiende, yo también Que ciertamente el gobierno vive soñando Pero en la realidad Aunque el gobierno piensa Que estamos en una especie de paraísos Estamos en un verdadero infierno Vamos a ver las declaraciones De el ex vicepresidente de la república Rafael Alburquerque Bueno parece que Hay un tiempo Todavía no está Pero yo quiero hacerte una observación En el mundo Yo he sostenido He sostenido que hay dos discursos Bueno pues una frase muy sencilla Porque esto En estos momentos No lo aguanta nadie El gobierno liberó De impuesto La importación de pollos Y con la importación de pollos Obviamente Todas las granjas De pollos En el Cibao Comenzaron a cerrar El gobierno Liberó Con tasa cero Todos los productos agrícolas Cuando realmente Lo que debió haber hecho Y lo que nosotros hubiéramos hecho Si hubiéramos estado En el gobierno Era una tasa cero Para los insumos No para los productos terminados Una inflación Verdaderamente agresiva Durante 31 meses consecutivos La inflación superó El 5% E incrementó 10 veces Su valor En un periodo De 12 meses De manera que La inflación Se siente Y el pueblo Se resiente El presidente dice Los chelitos rinden Rinden Pero resulta Que los chelitos No alcanzan Para terminar El mes Entonces Ahí está Lo que es La diferencia Entre un país Ideal Y lo que es El país real El país de fantasía Que se creen En el Palacio Nacional Los chelitos Rinden Y rinden Pero los chelitos No alcanzan Ni siquiera Para llegar Al fin del mes Cuando nos comparamos Con América Latina Con todos los países De América Latina Todos han podido Después de la pandemia Reducir la inflación Y nosotros Ocupamos Uno de los últimos Países De inflación Solo Detrás De Argentina Y Venezuela Como El de mayor Inflación En toda América Latina Bueno Mira ¿Qué pasa? Nosotros En los últimos Veinte años Habíamos sido La economía De mayor Crecimiento Con la de menor Inflación ¿Eh? Una estabilidad Macroeconómica Envidiable Ahora somos Una de las economías Con mayor Inflación Y de menor Crecimiento De acuerdo A una participación Que tuvo Antes de ayer Me parece Omar Fernández En el que Él propuso Una serie De modificaciones Al presupuesto Para ver Cómo se aumentaba La inversión Pública En el Distrito Nacional Como una manera De Hacer Inversiones De infraestructura Vial Para ver Cómo se disminuye Un poco El entaponamiento Que hay en el país Él también destacó Que En lo que tiene que ver Con el salario Que no ha sido Adecuadamente Indexado El Trabajador Dominicano Ha perdido Un 15% De su capacidad De compra Porque el salario No se ha incrementado Acorde con lo que Ha sido La inflación Entonces No cabe La menor duda De que Si uno empieza A buscar Todas las variables Macroeconómicas Por ejemplo Estamos hablando Este año De que Al fin De acuerdo Al informe Del Banco Central Nosotros Hemos llegado Logrado Cerrar El tema De inflación A su rango Meta Que es un 4% Pero al mismo tiempo Hemos tenido En los primeros 10 meses Del año Un crecimiento De apenas 1.9% Eso es Terrible Las exportaciones Se han caído A eso Usted le suma El lío Que armaron En la frontera Que también Se cayeron Las exportaciones A Haití Las importaciones Se han triplicado Y bueno Y ahora Tenemos El tema De De acuerdo Al informe Del presupuesto Pues Ahora se van A pagar En estos días 193 mil Millones Y pico De pesos Solamente En deuda externa Un 3.8% Del PIB Casi llegando Al 4% Que representa La El 4% Que se le da A la educación Y Para rematar Entonces Ayer O antes de ayer También se aprobó Se aprobaron En préstamos Unos 920 millones De dólares Una barbaridad Se sigue incrementando La deuda externa Y usted no encuentra En que carajo Es que están gastando Tanto dinero Porque Oigan Oigan Que es lo que pasa Por ejemplo Anteriormente Se criticaba A los gobiernos Del PLD Bueno Pues ahora Usted suma Lo que en 20 años Gastaron Aumentaron La deuda Tanto Los 12 años Del gobierno De Leónel Fernández Como los 8 años De gobiernos De Daniel Medina Que hacen 20 años Y en esos 20 años Se tomaron prestado Menos que lo que lleva Este gobierno En 3 años Y medio Pero Hay una gran diferencia ¿Cuál es? Usted le tira una foto A la República Dominicana En el 1996 Y otra En el 2020 Y usted se va A nivel nacional Y usted se va a dar cuenta Que la República Ha tenido Un cambio Vertiginoso A nivel De crecimiento Y de estructura Se ve la inversión Pública Pero aparte de eso Si usted busca Las variables Macroeconómicas De crecimiento De aumento De salario Del PIB Del tamaño De la economía En el 96 Por ejemplo Nosotros Éramos Una economía Catalogada Por la OCDE Como una economía Pequeña Que incluso Recibíamos Ayuda económica De parte De organismos Internacionales Por ser Una economía Pequeña Pues ya somos Estamos catalogadas Como una economía De mediano Crecimiento Con variables Macroeconómicas Pujantes Y finalmente Quiero destacar Lo siguiente Mientras toman Esos 920 millones De pesos Y usted De pesos De dólares Y usted verifica Usted se da cuenta Que el dinero No se va a gastar Para asuntos prioritarios No se va a gastar Para asuntos prioritarios Y además Por ejemplo Una que puede ser importante Para Montegrande Óyeme Pero cuantas veces Nos van a Nos van a prometer Que se va a inaugurar Esa obra Y finalmente No va a ser Para fines eléctricos La presa Y óyelo Finalmente Para señalar Terminar con mi Exposición Leo Ayer Antes de ayer Yo pasé ayer el corte No lo pasé completo Pero Omar Fernández Dio Un dato Eh Que es para Para que la gente Se llene de pánico Con este gobierno Mientras Pidan Toman prestado Y se aprueban 920 millones De dólares ¿Cómo está establecido El presupuesto? Bueno Que se disminuyó En un 20% El gasto de capital Lo que representa Unos 40 mil millones De pesos menos En gasto de capital Todo el mundo sabe Que el gasto de capital Es la inversión En infraestructura Que promueve El crecimiento Que promueve La productividad Que promueve La competitividad De un país Si usted no invierte En gasto de infraestructura Usted está condenado A que Llega el momento En que se Paralicen Se paralice Se ralentice El crecimiento económico Y que como La economía no crece Llega un momento En que la deuda externa Como ya es un peligro De acuerdo A un organismo Internacional No recuerdo Ahora cuál Pero Hay dos países Que Están en peligro De entrar en default ¿Cuáles son? Argentina Que es un desastre Y República Dominicana Pero que además Para rematar De haber disminuido La inversión En el gasto de capital En este presupuesto Entonces La nómina El gasto corriente Se incrementó En un 9% Lo cual representa 103 mil millones De pesos En gasto corriente En Botellas Hay 110 mil empleados Más En tres años Y medio Por ese camino No cabe La menor duda De que vamos Directo Al abismo Directo Al abismo Entonces Hay que hacer Una reforma fiscal Pero con ese nivel De irresponsabilidad Está difícil Darme acuerdo De este gobierno El gobierno Que decía Que los cuantos Le sobraban Ahora dice Que le faltan Le tienen que faltar Obligatoriamente Porque no ha hecho Nada De la inversión Pública Para hacer Que la economía Luego tenga Ella misma De pagar Los empréstitos Es todo lo contrario Están haciendo Todo lo necesario Para que Las finanzas Colaxen Y caigamos En default Mira El mundo Voy al punto Fundamental De las declaraciones De la vicepresidenta De la república Que manejo El gabinete social A propósito De esa intervención En primer lugar Los aspectos Deficitarios Que maneja el gobierno Son conocidos Por ustedes Los especialistas En temas de economía Y la realidad Es que El otro pueblo Que tiene una agenda Muy distinta A la gubernamental Lo siente Y lo padece En lo que tiene que ver A la compra En el mercado En el colmado La pulpería Por supermercados Farmacias Etcétera Para todo Entonces La contradicción Es que un gobierno Tiene un principio De una naturaleza Empresarial El estilo Como Como se conduce El gobierno Tú lo notas Hasta en las vestiduras De los funcionarios Que ni siquiera Son las chaquetas Habituales Y la vida Es de empresarios Justamente Incluso el modelo De las chacabanas Y todo Para decir Una sencillez Que el pueblo Lo concibe rápido En este momento Por ejemplo Este final de diciembre El presidente Está haciendo Una campaña Abusiva Y lo peor Es que Ni siquiera La oposición Lo nota Ni lo hace saber Si tú tomas Ayer el presidente Fue a San Juan Fue A legadamente Inaugurar Un Liceo Pero en verdad El presidente No fue a eso El presidente Fue a hacer Campaña Como reiteradamente La hace Cada vez que va A sanar Pero en el caso De Por ejemplo Esta navidad Como lo que está Haciendo el gabinete Con Gloria Reyes Con Tony Peña El gabinete social Y la ejecutoria Del gobierno Y hoy están montando La estructura De la campaña De febrero Y siguiente Por ejemplo Ayer El presidente Va a San Juan A inauguración De ese liceo Pero ahí Lo que había Era un almuerzo Navideño El almuerzo Para el cambio ¿Para qué? San Juan Elías Piña Pero eso mismo Hizo para Barahona Hacer almuerzo Y esos son almuerzos Sectoriales Y son almuerzos De proselitismo Con los recursos Y ahí no falta nada Porque por demás Los alimentos Son procesados Por el Estado Es decir Comedores Económicas Que fuera Pero los recursos Del Estado Para convertirlos En eventos De promoción Del presidente Y de los funcionarios Incluso De los funcionarios Más vinculados Al gobierno Entonces Tú notabas ayer La presencia fundamental Era del diputado Fran Ramírez Parecía superar La gobernadora Entonces Está la pobreza No jalando Para su situación Difícil que tiene Eso la van a barrer Eso no la salva a nadie Pero ella Estará haciendo Todo lo que pueda Y entonces Tienen iniciativas Etcétera En definitiva El presidente Con la placa oficial Lo que está haciendo La campaña de febrero Y la de mayo ¿Con cuáles recursos? Lo de República Dominicana Pero así mismo Hizo con Barahona Va A Santiago Hace lo mismo No sale de Santiago Y con todos los datos De que tenemos 65 90 Pero Las dificultades Del PRM Ya son difíciles Una serie de problemas Que tienen internos Con todos los números Que puedan ofrecer En definitiva Tenemos un comportamiento Irracional En propio Distinto Al que vive El verdadero pueblo dominicano Al que viven Los empresarios Ya menores Salvo aquellos grandes Y lo que vive La pequeña y mediana empresa Que tienen que empresarse Con la crisis De la energía eléctrica Con los temas de salud Con los temas de educación Y los problemas Por ejemplo ¿Por qué al día de hoy Te reitero Con la crisis Que hay en el transporte Y todo el mundo Quejándose No ha aparecido La primera medida Gobernamental Para decir Por lo menos En esta callecita Lo vamos a hacer Que circulen chismas No le importa Y todo el mundo Está gastando Más combustible Está llegando más tarde La situación Se vuelve difícil Y no ha habido Una respuesta Ni de ayuntamiento Ni de intran Ni de presidencia No le importa Y eso es gobernar Para el país No, supuestamente Lo van a hacer Con los puertos De Rodón ¿Con cuáles? Con los puertos De Rodón Estamos vendidos Que dicho sea de paso Apareció ahora Que son 300 millones De dólares Pero tú ¿Puede estar seguro Después de 10? Que por cierto Hablando de eso Pero oíme Tú me estás seguro Que los otros 400 Van a hacer Los préstamos Que han hecho Para adelantarlo Y además ¿Por qué No solamente El presidente Que vive mintiendo? ¿Por qué este gobierno Es tan hablador? Eso es cuestión Pero yo el santo Dijo ¿Tú no te acuerdas En estos días Que dijo que no? Cuando le Preguntaron sobre El hecho De que esos cuartos Se van a recibir En un periodo Electoral Le dijo No Eso se va a recibir A finales El contrato Establece Que una vez Firmado el contrato A los 10 días Le van a dar 300 millones de dólares Y que Una vez Se Permita Creo Como la actualización De los impuestos Se le va de la otra parte Porque además Son habladores No Y si no hacen eso Hacen una serie De préstamo Como han hecho Disciplinamente No, a ver No se puede ser tan sinvergurso Vamos a la pausa Y la reciben De la noche Y la levas Un saludo ¡Ahora! De la noche